El inventario 17BE30601 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2009 color negro Presenta daño en la puerta delantera del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera La suspensión se encuentra recorrida, rim y llanta dañados Daño también en la parte superior del toldo Su toldo dañado, cristal para brisas roto Daño también en su costado derecho Posibles daños por una volcadura Pasamos a la parte frontal Su fascia presenta varios rayones, cuenta con su parrilla, su emblema Faros de niebla y faros delanteros No se alcanzan a ver dañados, su cofre apoyado en la parte superior Alcanzamos a ver sus parabrisas Pasamos a la parte del motor Su motor completo Cuenta con su portafiltro de aire, caja de fusibles Su batería Cuenta con aceite de motor, el nivel no es incorrecto, su aceite se encuentra sucio Su motor sucio de aceite en la parte superior Del portafiltro de aire Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio La suspensión delantera izquierda dañada Rin y llanta dañados La suspensión recorrida El parabrisas estrellado, su toldo abollado en la parte superior Cristal del quemacocos tallado La puerta delantera abollada Su cristal se encuentra roto igual que su espejo Pasamos al interior Vestiduras de piel Las vestiduras sucias El vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original Pasamos a abrir el switch de encendido Encienden correctamente todos los testigos Cuenta con 107.123 kilómetros Alcanzamos a ver los testigos encendidos en el tablero Cuenta con una llave control En buenas condiciones la llave Alcanzamos a ver su interior Pedacería de los cristales Posiblemente tallados Las vestiduras y su tablero Pasamos a la parte trasera El faldón ligeramente tallado y abollado Cuenta con sus dos calaveras La tapa cajuela con sus emblemas Calavera derecha Interior de la cajuela cuenta con su extinguidor Gato, llave, ancho de arrastre Y llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Rines tallados Llantas un 50% de vida Su faldón tallado Ligeramente abollado La puerta también dañada Su cristal se encuentra roto de la puerta Su espejo lateral derecho roto Vamos a ver la parte superior Cómo se encuentra dañada Su doldo Abollado Salpicadera derecha dañada U 有an 20 cum